La Portena instituyó el Día de Diablo Interreligioso y en esa fecha, en esa celebración, reconocieron al profesor Eliga como personalidad destacada de la cultura y la ciudad por haber manifestado un profundo respeto por la diversidad cultural y religiosa. Es autor del Dante Árabe, la arquitectura musulmana de la Divina Comedia, entre muchas obras. Acaba de presentar, en la fecha del libro, nuestra casa común. Catorce siglos de relaciones entre cristianos y musulmanes. Ustedes ven que la declaración se habla de los encuentros. Bueno, el profesor Eliga, que es un historiador, ha investigado, y bueno, catorce siglos de encuentro a través global, va a ser como una síntesis, porque el que sabe, sabe, puede hacer síntesis. Así que sus amigos los llaman profesor de profesores, así que muchísimas gracias por estar con nosotros y para iluminar esta declaración. Necesitan los alumnos que abren. No, no, no. Yo creo que la mejor opinación es que podemos ver. ¿Podemos prepararla? Sí, sí, sí. Ya la vamos a ver. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, ahora sí. Bueno, en realidad lo que vamos a ver ahora es una breve síntesis de ese libro, que en realidad, lo que pasa es que tiene un título parecido. Yo no presenté el libro ese en la primera feria del libro de este año. Presenté otro, que tiene el mismo título, pero es catorce siglos, o sea, se llama siempre, o sea, en realidad son dos libros. Uno siempre tiene el mismo título, Nuestra Casa Común. Eso se debe, ustedes saben, a los datos de Papa Francisco, que dice que el planeta tierra es nuestra casa común. Pero el que presenté en el 2017 es el que dice Gloria, que es catorce siglos de relaciones entre cristianos y musulmanes. ¿Puedo ir a llamar a vos, por favor? No, o ponerlo así. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, ya está. No es así. Sí, 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 lo que pasa es que en general yo no estoy acostumbrado a hablar con micrófono, ando siempre gritando un poco, pero... El libro que presenté en la feria del libro de este año se llama Catorce siglos de relaciones entre judíos y musulmanes. O sea, que es el gemelo del otro. Bueno, y lo que vamos a ver hoy es una muy breve síntesis de ese otro del 2017 sobre los cristianos y los musulmanes. Pero ojalá que les atraiga y descubran algunos de los episodios que lamentablemente no me pregunten por qué están ocultos, o sea, permanecen ocultos, tanto para los cristianos como para los musulmanes. Por igual, en ese sentido estamos vivos. Pero, bueno, vamos a ver si... Bueno, yo voy a empezar con una frase que tiene que ver con un rito musulman del siglo IX, que vivió bastante tiempo, para la época, que se llamaba Al-Jahis, que tiene una frase que de alguna manera es el espíritu que debería tener un ser humano, digamos, ante la vida, ¿no? Fíjense lo que él pone. Él pone un hombre, pero cuando ponemos una mujer es igual. Entonces, más hacia abajo dice, el orgullo es repulsivo en todos los hombres o en todos los seres humanos. Es peor que la crueldad, que es el peor de los pecados, y la humildad es mejor que la clemencia, que es la mejor de las acciones buenas. ¿Cierto? Bueno. Estas son, vamos a ver, dos frases de pensadores musulmanes que hablan de que en realidad nuestro planeta y todos los seres humanos son uno, y tenemos que ser hermanos, porque todos somos criaturas de Dios. Digamos, esa sería la interpretación, ¿verdad? Hay algunas personas que andan por ahí a veces diciendo cosas como estos musulmanes los quieren llevar al siglo X. Habrán escuchado de eso, ¿no? Yo digo, ojalá, ojalá fuéramos al siglo X. Porque lamentablemente, también no me pregunten por qué, este tipo de pensadores parece como que desaparecieron. Bueno, pero lo importante es tenerlos presentes y recordarlos. Este se llama Subaibi, y decía eso, ¿verdad? Era, vivía en la Córdoba Omeya, y dice, todas las tierras en su diversidad son una, y los hombres todos son vecinos y hermanos. Y entre otros, otro andaluzí, otro hispano musulmán, y Benavizal de Benia, que dice así, de la tierra de origen toda ella es mi país, y todos sus habitantes son mis parientes. Bueno, esta es una anécdota que tiene que ver a veces con que todos estamos buscando la misma cosa, pero pensamos que buscamos cosas distintas. Entonces, este místico musulmán que se llama Yaloudi Rumi, que vivió en Anatolia, lo que es Turquía, aunque él nació en realidad en lo que hoy es Afganistán, y era de lengua persa, es un famoso místico, él lo conoce como Rumi, así a secas. Fíjense lo que él dice, dice cosas como que había cuatro personas que andaban buscando, en realidad buscaban todos uvas, pero cada uno en su idioma la llama distinto, entonces se pensaban que andaban buscando, vayan a saber qué, se pelearon hasta que apareció una persona que conocía todas esas lenguas, y le dijo, pero ustedes se están buscando todo lo mismo. ¿Cuál es el problema? Bueno, ya me voy a parar porque si no interrumpo, este es un mapa para que ustedes de alguna manera se ubiquen cuando surgió el Islam, pero les aclaro algo, eso es una lectura no musulmana, porque para los musulmanes el Islam comenzó con el primer hombre, que es Adán, que para los musulmanes es el primer profeta, y además la palabra Islam es una palabra árabe, como también la palabra alab es una palabra árabe, ¿qué quiere decir Dios? Para que ustedes tengan una idea, los cristianos árabes, cuando dicen Dios dicen alab, porque dicen árabe, pero también hay algunas personas por ahí que dicen los musulmanes creen en Alá, vaya a saber, como si fuese otro Dios, pero para los musulmanes el Dios de los cristianos, el Dios de los judíos es el mismo Dios. Bueno, ese es el lugar donde, en la época que va a surgir el Islam, vivían los cristianos, o sea, en el sur de la península árabe, más precisamente en el actual Yemen, y ya hay un encuentro con el profeta del Islam, que nosotros lo llamamos en árabe Muhammad, que en inglés se dice igual, aunque lamentablemente se deformó en castellano, o en francés, o en italiano, el nombre, y hubo un encuentro entonces en la ciudad de Medina, entre los cristianos de Nashran, que ahí está la ciudad, y el profeta los invitó a rezar juntos en su casa. Y los cristianos, pues, de un lado, se van a realizar los puntos. Y aquí es importante lo que encontramos, por ejemplo, en el Corán, las referencias que hay en el Corán sobre los cristianos. Y bueno, una es esa del capítulo 2, que tienen arriba, y en el capítulo 5, encontramos esto que dice, y sin duda ya que lo que muestran más afecto hacia los musulmanes son aquellos que dicen, somos cristianos. Eso lo dice el Corán. Bueno. Y esto es uno de los dichos, para los musulmanes es importante la conducta y las narraciones del profeta, y esto es uno de los dichos que es en realidad un dicho contra el racismo, contra la discriminación. Fíjense lo que dice, toda la humanidad proviene de Adaníba, ni un árabe no tiene superioridad sobre un no árabe, ni un no árabe tiene superioridad sobre un árabe, tampoco un blanco tiene superioridad sobre un negro, ni un negro tiene superioridad sobre un blanco, excepto por la piedad y las buenas acciones. Bueno. Esto es importante. La constitución de Medina. O sea, cuando el profeta estaba en la ciudad de Medina, a partir del año 622 en adelante, él va a publicar un edicto en donde está esticulado las relaciones con los cristianos y los judíos, y fíjense lo que dice una parte del edicto, dice que en todas partes, en el este, en el oeste, cuando un sacerdote o un hermita, por supuesto cristiano, se retira una montaña, una luta, se establece en la llanura, estoy correa en persona, junto con mi ejército, y mi súbdito, se lo defiendo contra todo enemigo. Después, me abstendré de hacerle daño, está prohibido roger un obispo en el sobrevispado a un sacerdote de su iglesia, etc. Después dice, no se ha de quitar ningún objeto de una iglesia para utilizarla en la construcción de una mezquita o de casa de los musulmanes. Si alguien hace lo contrario, será considerado como enemigo de Dios y su profeta. Los musulmanes deben acatar estas órdenes hasta el fin del mundo, o sea, hasta el día del juicio final. Eso que quiere decir, ¿se acuerdan lo que dijo el padre Guasur? Eso es lo que yo siempre digo, una cosa es el Islam y otra cosa son los musulmanes. ¿Sí? ¡Gracias!